En el universo del pugilismo con frecuencia se suscitan contiendas carentes de todo atractivo, en las cuales jóvenes contendientes amateurs inician su trayectoria buscando emular a distinguidos titanes a quienes probablemente jamás podrán igualar. En ocasiones, nombres enigmáticos se aventuran a desafiar a oponentes de mayor renombre, evocando gestas legendarias de la antigüedad, tales como la batalla entre David y Goliat. Más que un simple enfrentamiento, se trata de una epopeya en el mundo de la fantasía, donde el desvalido puede usurpar el trono del monarca del cuadrilátero. En este espectáculo, los espectadores sacian su ansia de deleite al presenciar una obra maestra en movimiento. Y así aconteció en una singular velada, donde el protagonista indiscutible sería el ilustre Calvin Grove, cuyas actuaciones previas habían regocijado el paladar de sus seguidores estadounidenses, al someter sin piedad a cada uno de sus adversarios. No obstante, en el siempre impredecible mundo del boxeo, acechan sorpresas inesperadas, y aunque nadie puede vaticinar con certeza el desenlace de un combate, nadie podría haber anticipado la inusual suerte que aguardaba a Grove en esta prueba de la vida. En la gloriosa era de 1988, las artes marciales nobles vivían un esplendor sin igual, con gigantes del cuadrilátero destacándose en todas las categorías de peso, ofreciendo encarnizadas luchas que electrizaban los sentidos de los seguidores. Sin embargo, un singular enfrentamiento ocupaba el centro de la atención de los fervientes aficionados al pugilismo. El combate entre el Jorge Maromero Paez y Calvin Grove, el dominante monarca de los pesos Pluma y la brillante estrella de los Estados Unidos. Grove, tras desbaratar a Myron Taylor y Antonio Rivera, ascendía al cuadrilátero con la expectación de un enfrentamiento similar frente al pugilista mexicano. Parecía como un depredador calculador acechando a su presa, ya que Calvin poseía un vasto repertorio de habilidades y una técnica superior al incansable gladiador mexicano. A pesar de que las expectativas en torno a Paez eran modestas, el perseverante mexicano había obtenido la oportunidad de luchar por el título mundial mediante su inquebrantable voluntad, derrotando a sus contrincantes y realizando actuaciones que avivaban el interés de los promotores, quienes ansiaban con avidez un enfrentamiento entre Paez y un campeón de renombre. Para deleite de muchos, el virtuoso del puñetazo y el infatigable guerrero, se encontraron con un oponente inquebrantable, a quien no le importaba la identidad de su contrincante y ambicionaba la victoria ante cualquier adversario. Este auténtico goliath indomable respondía al nombre de Calvin Grove, un genuino maestro del pugilismo, un auténtico danzante del cuadrilátero, que no representaba una promesa emergente, sino que ya se había consolidado como campeón en busca de su segunda defensa del título mundial. La épica batalla que se cernía sobre ellos, asemejada al duelo entre David y Goliat, fue programada para el 4 de agosto de 1988 en la ciudad de Mexicali, México. La audiencia estadounidense anhelaba fervientemente una victoria contundente de su destacada superestrella. Sin embargo, ni siquiera los mexicanos podían prever la extraordinaria velada que se desarrollaría en ese grandioso escenario. Si te está gustando el video, no olvides darle like. El estruendo del campaneo inaugural reverbera en la esplendorosa arena de Mexicali, marcando el comienzo de un enfrentamiento titanesco que podría compararse con el choque de constelaciones. El intrépido pugil mexicano, imbuido de una pasión indomable, irrumpe en el campo de batalla con el objetivo de arrebatar la corona a su contrincante. Sus ataques son feroces, un torrente incontenible de golpes que toma por sorpresa al cauteloso Calvin Grove. El campeón estadounidense, abrumado por la vehemencia de su oponente, vacila bajo el impacto de un golpe certero, tambaleándose en un acto de desesperación. Los espectadores, absortos en la intensidad del momento, quedan sin aliento ante un primer acto cargado de adrenalina. Para Calvin Grove, la presión del combate parece ser una carga que prefiere compartir, permitiendo que Jorge Páez tome el control del enfrentamiento y ocupe el centro del cuadrilátero, lo que le permite desplegar su estilo agresivo con maestría. Los asaltos siguientes transitan en una tonalidad más sosegada, pero la escurridiza figura de Calvin Grove se convierte en un enigma insondable para su contrincante mexicano. Páez, con movimientos ágiles que emulan la gracia de un felino, esquiva con destreza los intentos de Grove por conectar golpes poderosos, mientras este último desencadena su artillería con determinación. En el ecuador de la contienda, Calvin Grove recobra confianza y adopta una postura más ofensiva. Sin embargo, el mexicano no se rinde ante los embates del estadounidense. En el sexto asalto, Grove logra imponer su voluntad con una avalancha de golpes que Páez resiste con dificultad. Grove, fiel a su nombre, aprovecha la oportunidad para golpear con ferocidad, enviando a Páez contra las cuerdas y desatando la euforia del público, dividido entre el apoyo al mexicano y el aliento al campeón. Grove ataca la mandíbula de Páez con ferocidad, buscando la victoria mientras el mexicano responde, aunque sin encontrar efectividad. La pelea se torna cada vez más incierta, un torbellino de emociones y fuerzas en colisión. Sin embargo, el ritmo del combate se inclina hacia Grove, quien ha infligido daño al luchador de Baja California. Páez, con una resistencia admirable, soporta el castigo y resurge con determinación en el octavo asalto. En ese momento, el mexicano recupera su ímpetu, sacudiendo a Calvin Grove y dejándolo tambalear. El silencio se apodera de la multitud al ver al campeón tambalear, pero Grove no se rinde y responde con golpes demoledores hacia la mandíbula de Páez. La intensidad del enfrentamiento alcanza su punto álgido. Los intercambios son una sinfonía que deleita a los espectadores. El recinto se llena de calor, los púgiles no solo pelean con sus puños, sino también con su espíritu. Los comentaristas y jueces quedan asombrados ante la magnitud de la batalla que se desarrolla en el cuadrilátero. Ambos contendientes, exhaustos pero inquebrantables, llegan al undécimo asalto. En cada repique de la campana, deciden darlo todo sobre el ring. Sin embargo, es el corazón indomable del Azteca el que se alza como el faro guía en este encarnizado enfrentamiento. Sus golpes precisos y certeros eclipsan la habilidad de Grove, quien parece al borde del colapso bajo la implacable presión de Maromero. Grove se encontraba hecho añicos. Solo era la sombra de aquel campeón mundial que había mantenido una racha invicta de más de 30 peleas y que había vapuleado a sus rivales. Era un mexicano menospreciado por el mundo del boxeo, quien con escasa técnica pero golpes contundentes, hacía que la esquina de Grove considerara arrojar la toalla. Sin embargo, la pelea no perdía intensidad. En el decimotercero asalto, Grove resurgió desde las profundidades para conectar un gancho de izquierda, mostrando destellos de su brillante técnica. Sus uppercuts eran brutales y el mexicano estaba sufriendo un castigo formidable, cocinado a la perfección por el hábil chef Calvin Grove. Este casi manda a Paez a la lona, pero la campana lo salvó de forma milagrosa. Llegó el décimo quinto asalto, el combate alcanzaba su conclusión y el público no se movía de sus asientos. Calvin Grove parecía encaminarse hacia la victoria por un estrecho margen, pero el mexicano no estaba dispuesto a permitir que sus seguidores se marcharan con un sabor agridulce. Maromero estaba decidido a abandonar el recinto con el título en sus manos o con la certeza de que sus familiares recibirían una carta de defunción. Descargó una lluvia de golpes sobre Calvin Grove, quien cayó al suelo de manera estrepitosa. Hubo unos segundos de silencio en la audiencia, seguidos de Vítores al ver al púgil de Pensilvania levantándose con dificultad. Sin embargo, Paez no mostraba señales de fatiga, lanzando un uppercut derecho que envió a Grove nuevamente a la lona. Este se reincorporó, pero el mexicano ejecutó una combinación impecable de golpes, mandando al estadounidense a la lona de manera magistral. La pelea llegó a su conclusión con la decisión de los jueces, pero Calvin Grove se mantenía en pie, herido pero derrotado. Su esquina sabía que la campana lo había salvado de un knockout limpio. Era el príncipe del circo, el astro mexicano, el desconocido que conquistaría el título mundial. Había ganado el respeto de los estadounidenses que lo habían despreciado por su humilde pasado en el circo, transformándose en un auténtico púgil, un adversario temible al que muchos se enfrentarían sin éxito, convirtiéndose en una estadística más de los enfrentamientos del intrépido guerrero mexicano que desafió a una nación con humildad y demostró su destreza a través de sus acciones. En el noble arte del boxeo, nada está predeterminado y el enfrentamiento entre un fajador de la batalla del gran Jorge Maromero Paez, oriundo de Mexicali, Baja California, y un hábil púgil como Calvin Grove, que busca el combate y no rehuye un intercambio, resultó ser una estratagema sumamente astuta. A pesar del menosprecio de los periodistas y seguidores estadounidenses hacia el mexicano, éste pudo validar su valía y con el tiempo se convirtió en el azote de la estrella norteamericana, quien no logró asegurarse la victoria en el enfrentamiento de revancha. Maromero labró una exitosa carrera, amasando una gran cantidad de triunfos que sirvieron de inspiración y marcaron el inicio de una generación excepcional de púgiles mexicanos, auténticos guerreros aztecas que desafiaron a los contendientes estadounidenses en batallas épicas. ¿Cuál es tu perspectiva acerca de la figura de Maromero Paez? ¿Cuál consideras que fue la falla de Calvin Grove? Te expresamos nuestro agradecimiento por acompañarnos hasta este punto de la narrativa. No obstante, esta travesía aún no ha llegado a su término. En nuestra querida morada aguardan innumerables odiseas pugilísticas de magnitud similar. Te invitamos cordialmente a continuar explorando y disfrutando de momentos placenteros en tu día. Que tengas un excelente recorrido.